Pero esa es la de la semana pasada. No, no es la misma. Esta me la han traído ayer y me han hecho pagar por ella un poco más, ¿eh? Entonces son 14. En el costal está el mismo número que vi la semana pasada. Niña, tú no sabes leer. Sé reconocer los números, aunque no sepa leerlos. Te he dicho que ha aumentado. No, esta. La cuenta da 12,5. Muy bien. Sí, 12,5. Está bien. Bien. Eso. Buenos días. Quisiera tener su misma seguridad. Es una Goretti. Ella es más dura que un hombre curtido. Ahí está. No la come. Es él. Sí, es él. Sí, corre. Maldito. 400 quintales de cosecha. ¿Y tú crees que luego nos firmará el contrato? Se lo ha hecho a Sardeña y a Cruco. Ya se lo ha hecho a todos. Nos trata como asnos, como borregos. Nos enseña la zanahoria para que nos rompamos la espalda. Y luego quien cosechó, perdió, como siempre. La última vez que me convenciste de discutir un acuerdo, nos arrojaron a la calle. ¿Ah, sí? Si no tienes el valor de defender tus derechos, quiere decir que me equivoqué de socio. Es con el trabajo que defendemos nuestros derechos. Es solo con el trabajo. ¿Ha dicho 400 quintales? 400 quintales serán. Y firmará el nuevo contrato por la fuerza. Me das asco. Tú y tu familia, de por dios eros. Ese maldito de mazolini. Vamos, a trabajar. Vamos. Vamos. María, no estés así. Es una especie de enfermedad, no es su culpa. ¿Como la fiebre? Sí, como la fiebre, la peor de todas. ¿Es una cosa como la malaria? Peor. Es una enfermedad que se llama odio. Y la única quinina posible es Jesús. Pero tú, María, no debes preocuparte. Cuando tomes la comunión, Jesús siempre estará contigo. No, 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 no. Vete. Vete. Confíate a Jesús. Pídele ayuda. Y la fiebre se irá. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Ve con tu padre. No es nada. Solo necesito dormir. Dormir. No es nada. No. No es nada. No es nada. Amén. Apuesto a que también el conde y su mujer se detienen a ver el cielo de noche y se sienten más cercanos a Dios. Cuán bello es el cielo, mamá. ¿Oíste algo? Sí, es un perro. ¡Papá! ¡Mamá! María, ¿qué sucede? María. Requien a eternam, dona eis domine. Et luz perpetua, lúchateis. Requiscate en pache. Amén. Y te misa est. Teo gracias. Yo fui quien lo encontró. Tomaré pronto la primera comunión. Creo que sí, claro. Apenas tengas la edad justa. Con él este año son siete los muertos en los campos. Pero ¿qué quiere el conde? Que la malaria...